muy buen día feliz fin de semana todas vean ahorita que ando en la ross hoy vamos a mirar algo diferente vamos a mirar el departamento de hombres pero vean quería enseñarles esto aquí a la entrada están llegando los carros así pero vean traen su monedero redondito igual que la otra de colores que les había enseñado esto es como de charol quiero ver si tiene cierre en el centro o no y si tiene cierre en el centro muy bonita esto ya lo miramos el otro día todas esas hay muy poquita que está llegando están llegando más así como de este material pero nosotras queremos bolsas bolsas verdad vean aquí está esta otra igual carl pero en qué pequeñez y qué belleza trae aquí su carl chiquito cierre en el centro también de 50 dólares trae su correa para hacerse crossbody esta mis amigas original era de 158 dólares está preciosa y que mis amigos y amigas les prometí que les iba a enseñar lo que tenemos en el departamento de los hombres pero claro nos tenemos que echar un taquito de ojo primero con las bolsas verdad aquí están estos pumas en rojo por 40 dólares creo que estos son tamaño nueve y medio igual estos aquí están unos zapatos para la oficina o para salirse de día de cita con su esposa a un restaurante muy bello estos son en tamaño 10 por 33 dólares aquí hay unos sketchers en tamaño 9 estos son de 38 dólares sketchers mis amigas les digo que son los zapatos muy más cómodos que se pueden poner el puma también está súper cómodo esa marca no la conozco yo pero vean hasta tiene aquí para que no les vuelas su pie como gomita por 30 dólares chanclitas que ya están empezando a llegar en tamaño 12 estos son de 13 dólares si las mis amigas en tamaño 9 por solamente 10 dólares para que están estos champions en un blanco bellísimo por 40 dólares tamaño 8 y así de plano quieren zapatitos así súper baratitos están como estos libais por solamente 22 dólares que también salen muy buenos rbx de 22 dólares en tamaño 8 filas a los filas están un poquito caritos estos son de 30 dólares en tamaño 9 de nada más pantuflitas de la marca doctor soles así que van a estar muy cómodas por 13 dólares en tamaño 13 mis amigas súper grandes los tamaños aquí están unos filas en todo negro por 26 dólares en tamaño 8 y medio también están estos libais que se me hacen bello los frenen diferentes colores estos este es en 8 y medio por 20 dolaritos aquí están estos náuticas que me llamaron la atención creo que ya los hemos mirado en otros vídeos pero tenemos mucho 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 que no hacemos un vídeo de la sección de hombres 30 dólares por estos miran aquí están los libais que les digo otra vez que los traen en diferentes colores 8 y medio por solamente 20 dólares y así quieren unos zapatitos de la marca rockerware aquí están estos por solamente 20 dólares así son de la parte de abajo en tamaño 9 y saben que ni siquiera tienen el precio pero dice que son 27 dólares aquí se colaron unos de mujer también otros súper baratos 14 dólares originales estaban en 20 tamaño nueve y medio y medio y la marca es poni o botitas para el trabajo mis amigas hay sierra de 30 dólares en unas chanquitas de k&y por 20 dólares en tamaño 9 y aquí tenemos unas de 14 dólares aquí ve unos un poquito diferentes son adidas pero vean creo que tienen hasta agua adentro vean estos son de 35 dólares en 7 y medio así que es uno de los números más pequeños que tenemos guarachito aquí están estos en tamaño 7 de la marca náutica como que pienso que estos son de mujer se me afiguran otros levis en 9 y medio y estos están rebajados a solamente 15 dólares de 22 dólares como les digo siempre siempre vamos a encontrar etiquetas rosas y en ross siempre que ando aquí dentro algo algo tengo que encontrar chanclitas de la marca yes en 15 dolaritos parece como que todo es plástico vean otra etiqueta rosa en estas botitas de 47 dólares original ahora están en 33 y son marca aldo son tamaño 12 así que es tamaño bastante grandecito creo que por eso es que la rebajaron unos dk&y en 9 y medio por 37 dolaritos creo que estos son 10 verdad si vean son 10 de 38 dólares en tamaño 10 y medio están preciosos hay mucha pero mucha chanclita y conforme vayamos llegando al verano van a empezar a mandar más 14 dólares por estas tienen pumas también en rojo por el mismo precio champion de 23 dólares son caritas de 17 dólares ahorita en ropa de interior está un poco ralito en esta tienda ok pero hay otras tiendas que están más surtidas como les digo varia la mercancía de tienda a tienda aquí hay unos camis que estos son son en tamaño grande por 20 dólares peri ellis en tamaño grande por 13 dólares corbatas mis amigas bastante corbata en 10 dólares esta es de la marca náutica y esta marca no la conozco yo pero es de 10 dólares también aquí hay unas de peri ellis en todo negro 8 dólares por ellas y aquí están estos por 13 dólares estos son US Polo creo que todos son esa marca no aquí hay otra marca diferente vean estos son de 13 cinto si hay bastante en esta tienda hay de la marca dockers llegan buenos cintos ok de buenas marcas Levi's Echo Columbia aquí hay un Nike este reversible de 15 dólares es así de un lado y café oscuro del otro otro reversible de 13 dólares este es de la marca peri ellis café de un lado y negro del otro aquí está este en tamaño 36 en tamaño 36 reversible Steve Madden así es de un lado y así es del otro Columbia también reversible mis amigas de 13 dólares café y negro marca Lee este no es reversible de 13 dólares de 13 dólares dockers de 10 dólares también no es reversible esta marca reversible de 8 dólares así que hay mucho de donde escoger vean acá hay un poquito más de ropa interior otros tomis de 20 dólares en tamaño mediano camisetas así interiores de 10 dólares de la marca Echo boxers o calzoncillo de la marca náutica en tamaño pequeño por 10 dólares Levi's en todos los tamaños por solamente 10 dólares y tienen Levi's así también con manguita cuello en B por 10 dólares cuello redondo en el mismo precio están estas camisetas en cuello redondo tamaño grande de la marca Michael Kors por solamente 15 dólares Nike's de 25 dólares en tamaño mediano y parece que estos son parecía que decía sketchers pero es Sherman Sherman de 13 dólares edición limitada mis amigas yo no conozco esta marca es extra grande calcetines tienen para aventar para arriba hay bastante pero bastante calcetín ok vamos a empezar con estos que están a mi alcance ya tiene que trabajar con los chaparritos que está uno Calvin's parece que estos los dicen tines ustedes por 10 dólares hay marca Puma pero estos son largos así de 8 dólares veo unos Tommy Hill figures que me gustaría saber el precio ni modo aquí vamos a subirnos para agarrar unos vean estos son de 11 dólares listo ya los colgamos otra vez hasta arriba para que no me regañen aquí están 10 pares de la marca Benhausen solamente 10 dólares vean aquí estaban los Tommy's ni para que andaba trepada ahí hay yo la marca náutica solamente 10 dólares también ahí están mis amigas por 10 otros ahí están pero cortitos por 10 dólares igual marcadidas largos por 10 dólares estos Tommy Hill figure todos negros de 12 otros sí mucho y luego aquí están estos de 10 dolaritos Ralph Lauren por 10 dólares cuánto calcetín les digo hay bastante aquí están otros Tommy's pero creo que estos son un poquito más cortitos por 10 dólares Champion de 8 unos Levi's de 10 adidas vean cortitos de 6 dólares estos también vean de 5 dólares son 3 pares de ellos de la marca Puma y para la oficina mis amigas Beverly Hills Polo de 7 dólares y Ralph Lauren de 8 están todos los calcetines sueltos que la verdad se caen de los paquetes rompen los paquetes casi siempre los tienen por 1.99 hay ocasiones que si los encuentra uno así como estos de 1 dólar no 99 centavos es 1 dólar aquí están otros de 1 dólar pero la marca creo que es Heinz así que es marca baratita en ropa mis amigas está empezando a llegar apenas nuevamente ya ven que se vació bastante con las especiales que hubo hay camisetas así de vestir solamente 13 dólares vean esta en tamaño pequeño la marca es esta igual creo que es de 13 dólares en negro en negro Beverly Hills Polo por 13 dólares pero es negro negro mis amigas una Wrangler se siente como si fuera mezclilla esta es de 17 dólares Tommy Hope Bigger esta ya es en tamaño mediano de 22 dólares 9 West 9 West de solamente 13 dólares en tamaño mediano en Polos mis amigas ahí va llenándose la tienda nuevamente 18 dólares por esta 11 dólares por esta la marca no es marca que yo conozca a lo mejor ustedes sí esto también es marca más baratita de 12 dólares Nautica en un amarillo fuerte por 9 dólares CK por 13 camisetas así nada más de 10 dólares bueno les enseño unas cuantas más y nos vamos aquí está otra Nautica en solamente 10 dólares Dockers de 8 y bien todavía se encuentra una que otra de 99 centavos es una camiseta regular nada más nada de marca 20 dólares esta de True Religion marca Nautica en solamente 20 dólares bueno mis amigas vámonos que me espera mi cita del día de hoy las quiero mucho espero y hayan disfrutado este vídeo las miro hasta mañana adiós esta es de 12 no 13 oh espérense saben que vamos allá a enseñarles un poquito de las cosas para viajar ya nada más les enseño estas y ahora sí nos vamos ok porque hubo mucho pedido de la bebé con llantitas que les enseñé el otro día que trae aquí su agarradera para viajar y sus llantitas llegaron estas en la marca fila por 30 dolaritos mis amigas y ya si quieren una más grande pero esta si va a estar difícil encontrar una caja para hacerlas caber estas son de 45 dólares super grandes yo uso de estas me encantan bolsas chichén white 50 dólares vean el tamaño de bolsa las tienen en plateado también y acá parece que tienen otras de la marca fila y las tienen en ese color también Tommy help figures vean super grande la bolsa por 30 dólares pero estas no tienen llantitas ok bueno mis amigas las quiero mucho que el eterno me las bendiga besitos a todas adiós